Muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los sistemas masivos de comunicación. En efecto, estamos dando la segunda vuelta en el plan, en el gobierno de la eficiencia de la calle. Ya habiendo finalizado el primer periplo que nos permitió ir al sitio, a constatar las necesidades más sentidas por la comunidad, a entrar en contacto directo tanto con comunidad organizada como con gobernantes y sobre la base de ese recorrido exhaustivo verificar los problemas y luego encaminar soluciones. Ya una vez finalizado el primer recorrido, ahora estamos justamente en esta segunda fase, tal como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro, ya en periodo de plena implementación de las soluciones y nos encontramos acá. Cumpliendo ya la palabra empeñada por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, en el inicio, en el arranque de las obras del corredor Hugo Chávez Fría, Antigua Circunvalación 3. En Maracaibo, como sabemos, se está desarrollando un proceso muy importante de conurbación.